En las últimas horas han sido muy buenas las noticias. Primero, tenemos una ocupación de UCI COVID del 44%. Hemos aplicado en menos de 36 horas 553 vacunas y eso sin lugar a dudas genera un aliento y una esperanza para el departamento de Risaralda. Se suman estas cifras al buen comportamiento de la comunidad y al cuidado en la aplicación de las medidas que han debido tomar el sector comercial y el sector empresarial, a quien se lo agradecemos. Todos juntos hemos sido supremamente cuidadosos para haber logrado bajar esta ocupación. La gente recuerda cómo en el mes de diciembre y enero llegamos a tener una ocupación del 98%. Es decir, estuvimos muy cerca de decir no tenemos dónde recibir a los enfermos por COVID. Gracias a Dios, a las medidas que tomamos, a que nos preparamos, hoy nos dan la razón en que no nos equivocamos, que no fueron caprichosas las medidas y que han servido porque las cifras así lo demuestran. Por lo tanto, en virtud de estas consideraciones, y sin que eso pretenda bajar la guardia porque tenemos que seguir cuidándonos con todas las medidas que tantas veces se han recomendado, hemos tomado la decisión de levantar el pico y cédula para todo el departamento de Risaralda. A partir de la fecha, se levanta en los 14 municipios del departamento el pico y cédula. Sabemos que esta es una medida que caerá bien en el sector comercial, en el sector empresarial, para que posibilite un acceso más amplio de las personas a los diferentes locales comerciales. No significa que vamos a bajar la guardia, no significa que vamos a olvidar las medidas. Todo esto que estamos haciendo está sometido a que se sigan mostrando estas cifras y a que la gente se siga cuidando. Porque aquí lo más importante es salvar vidas. Y con estas vacunas que empezamos a aplicar ayer a las 5 y media de la mañana, pretendemos llegar a toda la población del departamento con una dosis de esperanza. Muchas gracias. Por último, quiero agradecer al personal de la salud en primera línea, a quienes se enfrentaron y han enfrentado y seguirán enfrentando el COVID de las UCI. A ellos mi agradecimiento por jugarse la vida para salvar vidas. Fue el personal que atendió el llamado de la gobernación para que recibieran, como efectivamente lo están haciendo, la dosis de esperanza. Las vacunas en Risaralda arrancaron por ellos y era justo hacerlo de esa manera para reconocer el compromiso que han tenido con el departamento de Risaralda.